Vamos a Los Ángeles, donde hay un nuevo giro en el caso de una hispana que fue baleada por la policía en septiembre. Ahora han divulgado un video que muestra el momento justo en que los agentes abren fuego contra la mujer que, de acuerdo a su familia, tenía problemas mentales. Jorge Miramontes ha seguido esta historia muy de cerca y nos acompaña desde Los Ángeles, Jorge. Mara Celeste, te informo que la familia de Los Cis está pidiendo que la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles presente cargos en contra de los policías que dispararon contra su hija por muerte injustificada. También esperan que un nuevo video de una cámara de seguridad ponga en tela de juicio el comportamiento de los policías. Uno de ellos era novato. El video muestra a los oficiales en la calle con sus armas desenfundadas y un vehículo separándolos de Norma Guzmán. Luego ella se aproxima y los oficiales, antes de usar una pistola eléctrica, disparan sus armas de fuego. Sus familiares consideran que la víctima con problemas mentales no representaba una amenaza para los policías. No había ninguna razón para disparar. Ella es como viene caminando y se queda ahí cuando le dicen que se pare. Y inmediatamente le disparan. Ni una pregunta ni nada. El hecho ocurrió el pasado 27 de septiembre cuando Norma Guzmán, de 35 años, caminaba por las calles de Los Ángeles. Según los investigadores, la patrulla llegó al lugar alertados por comerciantes de la existencia de una mujer con una conducta inapropiada. Al llegar la sospechosa, se negó a bajar el cuchillo. Los oficiales se defendieron y dispararon sus armas. Realmente no se sabe exactamente si avanzó los oficiales. Desde el fatal desenlace, la familia ha señalado el caso como un hecho de supuesto abuso de autoridad. No preguntan por los videos que yo he visto. Ni siquiera preguntan, solo disparan y ya. Sin embargo, este testigo el día del incidente dijo que Guzmán no atendió el llamado de la policía. Le gritaban... Y continuaron gritando, gritando, gritando. Suelta el arma, suelta el arma en varias ocasiones. Sin embargo, la familia Guzmán alega que su hija padecía de deficiencia mental y cuestiona por qué los agentes no usaron descargas eléctricas en vez de dispararle a quemarropa. Las que tengan la autoridad más grande, que encarcele a las personas que hicieron esto. Es lo que quiero. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.